Así lucen muchos tramos en el camino antiguo de Río Seco al norte de Punta Arenas, donde el pavimento no tiene más de una década desde que fue construido. Hay numerosas grietas que se van a transformar con el tiempo en agujeros mayores en la calzada. Este es uno de los tantos sectores que tiene muchos problemas en la pavimentación. Estas pavimentaciones no tienen 10 años todavía de vida, ustedes pueden revisar su registro. Los pavimentos se diseñan en general como vía teórica para 20 años, al menos 20 años. Lo que se tiene que hacer es una mantención mínima de junturas, de sellos, pero no lo que ocurre en este camino en forma ilimitada, desde la entrada del camino del sector de Nersur hasta la Punta Diamante, que tiene una cantidad impresionante de rupturas, de roturas de pavimento, de desgaste superficial. Este tipo de obras se financian con fondos públicos de los ministerios o del gobierno regional. Y el consejero anticipa que dada la baja calidad del hormigón, habrá que gastar de nuevos recursos de todos los chilenos en costosas reparaciones. Agrega que este no es el único caso. Estamos hablando del camino al Club Andino, que hoy día ha tenido que levantar una cantidad impresionante de losas de hormigón, que quedaron mal hechas y que la está pagando nuevamente el Estado. El camino Fuerte Bulnes, para los que han ido a pasear, hay incluso un semáforo en el kilómetro 33, todo lo que es la Baja Poduje, ahí hay 10 kilómetros que están en pésimo estado. Y también ocurre con el camino que va desde Tres Pasos a Cerro Castillo, incluso reconocido por la propia Dirección de Vialidad. Cuestionó los controles que hace el Ministerio de Obras Públicas a la calidad de los trabajos que ejecutan las empresas que se quedan con millonarios contratos de construcción de caminos. A modo de comparación, dijo que la ruta de Punta Arenas a Puerto Natales tiene más de 20 años y está en perfecto estado, mientras obras más recientes ya deben ser reparadas. Gracias. 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 Gracias.